Buenas tardes, bienvenidos, discúlpenla estos minutitos de diferencia, pero se me fue la reunión y tuve que volver a entrar. Bueno, desde el Instituto Superior 9105, doctora Sara Jaisal, bueno, es un gusto poder dar la bienvenida, la apertura a esta jornada, a este encuentro, a este espacio de colaboración, de trabajo compartido, que hemos organizado entre varias instituciones. Entre tres institutos de nivel superior, pertenecientes al Servicio Provincial de Enseñanza Privada, el Instituto 4025, Instituto Superior de Ciencias Humanas de Rosario, el Instituto 4026, Instituto Virgen Niña de Villa Ocampo, nuestro instituto, el 9105, y con una cuarta institución, que es la Asociación de Técnicas y Técnicos en Niñez y Familia, en Familia y Niñez, Ángel Bustos. Estas cuatro instituciones nos hemos estado reuniendo y hemos estado gestando este espacio, con la idea de poder visibilizar la carrera de la Tecnicatura Superior en Niñez y Familia, el rol del técnico, y también estrechar vínculos entre los técnicos y la Asociación de Técnicos. Contextualizo brevemente, para dar inicio ya a las exposiciones, hace ya unos tres años que en el Instituto venimos trabajando con la Asociación de Técnicos en espacios de formación, de encuentro, en relación al rol profesional, a partir de demanda y de inquietudes de los estudiantes, de egresados. Este año, si bien se nos presenta con una gran complejidad, dado la pandemia y el aislamiento en el que todos estamos viviendo hace meses, también nos dio la posibilidad de acercarnos y de poder gestar esto, que tal vez en la presencialidad hubiera sido muy complejo, poder encontrarnos, conocernos y trabajar juntos por un mismo objetivo. Nos alegra saber que entre los participantes hay personas de distintas provincias, hay inscriptos de todo el territorio santafesino, del sur al norte, también de Córdoba, de Mendoza, de Buenos Aires, de Salta. Agradecemos todas las propuestas y las inquietudes que nos acercan en su formulario de inscripción, los tendremos en cuenta porque probablemente este sea el inicio de muchos otros encuentros, de muchas otras jornadas que podamos ir gestando a partir de intereses compartidos. Y por último, decirles que deseamos que este encuentro sea de mucha riqueza, que dé, digamos, origen a distintos aprendizajes y colaboraciones mutuas. Son cuatro exposiciones, mientras los expositores van desarrollando, ustedes pueden ir dejando sus preguntas en el chat, que las vamos a ir registrando. Finalizadas las cuatro exposiciones, se van a contestar algunas preguntas, no todas, y después esperamos el cierre de la jornada que está a cargo de la técnica, de la asociación de técnicos, de la presidenta de la asociación de técnicos. Así que, bueno, buena jornada, que la aprovechemos y que también disfrutemos el encuentro. Muchas gracias, Lina. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Por favor, les recordamos apagar los micrófonos y las cámaras de video, que va a hacer que tengamos todos una mejor conectividad. Y a continuación vamos a dar lugar a nuestras cuatro expositoras del día de hoy. Y como tal decía Silvina, mientras van exponiendo cada una, pueden ir haciendo sus preguntas en el chat, para después dar lugar a responder algunas de todas ellas. Bueno, el primer panel va a estar a cargo de Elena Carnero, que va a estar hablando de los desafíos de la formación de ayer y de hoy de los técnicos y técnicas en familia y niñez. Elena Carnero es exdocente del Instituto Superior de Ciencias Humanas 4025, de la ciudad de Rosario, es técnica en familia y niñez. Recibida en el año 1990 y tiene un bachillero universitario en la antropología. Su recorrido laboral arranca en 1989 siendo tallerista para el Departamento de Minoridad y Familia de la ciudad de Rosario, coordinadora de equipos de comedores municipales también de la ciudad de Rosario. Con la instalación del PROMIM, pasa a formar parte del equipo interdisciplinario y después coordinar el área de la unidad de desarrollo infantil. directora del Javier Bimba Número 2, coordinadora distrital de la Dirección General de Infancias, siempre hablando de la Municipalidad de Rosario. En el 2000 comienza como docente de las prácticas pre-profesionales en el Instituto Superior de Ciencias Humanas 4025. Durante el 2012 y 2015 coordinó los equipos de la Dirección Provincial de Promoción de Derechos de Niñez, Adolescentes y Familia de la Zona Sur. En el año 2018 se jubila y actualmente está dando charlas de formación en la UNR, siempre hablando de niñez. Bueno, Elena, te damos la bienvenida y te escuchamos. Elena, ¿estás por ahí? Hola, perdón, pero la tecnología a veces supera las experiencias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos, gracias por poder compartir, les agradezco profundamente poder compartir esta experiencia. Para ser fiel a lo que escribí, lo voy a leer, cosa que nunca hago, pero son muchas historias que se puede estar planteando con esta experiencia, por lo tanto voy a leerlo. En el año 1985 se presentaba ante el Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe la solicitud para dictar una carrera terciaria en el ámbito de la minoridad en la ciudad de Rosario. En nuestro país aún regía la ley a gote, mal llamada a gote, porque en verdad el número es 10.903. El Patronato de Menores y la Tutela, como sabemos todos, fueron productos de un cuerpo social que consideró a una parte de la niñez como peligrosa. La división de la infancia en menores y niños fue sostenida por ese mismo cuerpo social y, por supuesto, por el derecho constitucionario. El Patronato tuvo por función coachubar el ejercicio de la patria potestad. La ley a gote fue el instrumento perfecto para la época. Fueron muchos años de instalación y perfeccionamiento de una maquinaria compleja con mucho soporte que sesgó la vida de miles y miles de niñas y niños en nuestro país. En nuestra ciudad de Rosario, dos profesionales, un licenciado en minoridad, otra en trabajo social, ejercían su profesión en el Estado y manifestaban suma preocupación ante la situación general que presentaba en la ciudad todo el esquema jurídico, institucional y legal de la infancia y la adolescencia. Siendo ellos agentes estatales, además de docentes universitarios, y estar trabajando en lugares de gestión de las políticas públicas, esa preocupación también pasaba por el Estado de las grandes instituciones donde se alojaban a niños y adolescentes que el sistema minoril jurídico disponía. Todos sabemos que el Poder Judicial, desde los juzgados de menores, disponía discrecionalmente de la vida de los chicos. Grandes instituciones cerradas, como el Hogar del Huérfano, estamos hablando de Rosario y su zona de influencia, Hogar del Huérfano, Colonia Tengo, Hogar Escuela Granadero Baigordia, Buen Pastor, etc., convivían con otras instituciones más pequeñas, pero con la misma lógica de funcionamiento. Desde las instancias del Estado Provincial y local, la temática está de la minoridad, está ubicado en el Ministerio del Ministerio Social y luego lo que fue la Secretaría de Promoción de la Municipalidad de Rosario. El personal que convivía con esta población infantil y que estaba a cargo de sus cuidados eran llamados celadores. Su perfil distaba muchísimo de tener alguna formación en relación a las necesidades de los chicos y los vientos de cambio estaban lejos, ya que a nivel internacional y nacional ellos no tenían acceso. Era suficiente en aquel momento tener un nivel de primaria, un nivel de primera instancia de escolaridad como para acceder a un puesto de trabajo. En las instituciones estatales, muchos de los trabajadores sancionados por alguna irregularidad en su vida laboral eran trasladados a estas instituciones a ejercer como celadores. El licenciado Diego Panoso Senere, la licenciada María Teresa Berchez, iniciaron la búsqueda de una salida para ofrecer una formación al personal que se desempeñaba dentro del sistema de la minoridad. Conformándose como asociación civil y luego de un exhaustivo diagnóstico de situación, en 1985 estos profesionales presentaron el proyecto de la institución educativa de nivel terciario al Ministerio de Educación de la provincia, siendo aprobado ese mismo año. En sus objetivos centrales se expresaba que la institución educativa tenía como meta dar respuesta formativa y educativa a los recursos humanos que se desempeñaran o plantearan incorporarse a trabajar en las problemáticas del menor, la familia en la ciudad de Rosario y alrededores. Uno de sus fundadores, el licenciado Diego Panoso Senere, quedó a cargo de la dirección de esta nueva y novedosa institución formadora, cargo que ocupó hasta hace dos años. En el mes de abril del 86, inicia el Instituto Superior de Ciencias Humanas, número 4025, inicia sus actividades académicas, hoy hace 34 años. Finalmente queda planteado que el origen de las profesiones se vincula a la existencia de problemas y necesidades que aparecían en la sociedad, algo que estos dos profesionales pudieron captar. El estudiantado durante estos 34 años ha sido diverso, heterogéneo, trabajadores y trabajadoras de los ayer llamados hogares de menores, hoy centros residenciales de alojamiento, personal de la fuerza de seguridad, abogadas y abogadas que expresaban no contar en su carrera de grado universitario la especificidad de campo, miembros del clero, psicólogos, dirigentes de organizaciones comunitarias, conforman, entre otros, una vasta lista que expresa la intencionalidad de este estudiantado. Buscaban el perfeccionamiento y la adquisición de herramientas teóricas, prácticas, para ingresar a la esfera laboral o mejorar su comprensión de los fenómenos sociales y de las problemáticas. Parte fundamental de la formación académica es el ciclo de residencia y práctica de servicio con una carga de 120 horas. Esta experiencia del estudiantado se realiza en diversos campos de la administración pública y del campo del sector privado. En la actualidad, en la ciudad de Rosario y en el mal llamado interior, los graduados han logrado insertarse en distintos campos laborales, en los llamados locales, en localidades y ciudades de la provincia, en el primer y segundo nivel del sistema de protección provincial, en organizaciones comunitarias, como acompañantes personalizados, en instituciones de alojamiento, en equipos interdisciplinarios, en defensorías. Pero no fue todo esto sin lucha, sin debate, sin esfuerzo que se produjo el cambio. En nuestro país, muchas fueron las fuerzas sociales que abatacharon con el fin de mejorar y de empezar a pensar en una protección integral hacia los niños, niñas y adolescentes. En nuestro país, las interrupciones del orden democrático por gobiernos de facto, la escasa continuidad y consolidación de periodos plenamente democráticos, pusieron siempre a las niñas en planos distintos o a los márgenes, o bien directamente atentando contra ellas. Recién en la década del 80, precisamente a partir del 83, con el advenimiento de la democracia, la temática de la niña vuelve a tomar un espacio en la agenda pública nacional. En 1985, como para ir recordando, abre su sede en Buenos Aires, UNICEF, y se suma al impulso y al debate nacional sobre la situación irregular. UNICEF nació, como todos sabemos, el 11 de diciembre del 46. Desde esa época, recordemos que nació para cubrir ayuda humanitaria a los niños, niñas, víctimas de la Segunda Guerra Mundial. La incorporación de países de África, posteriormente a América Latina y Asia, bregaron y lograron extender estas funciones, porque ya se quería, en los 50, querían, la idea era desmantelar UNICEF. En la década del 60, fue de fuerte movilización de los pueblos colonizados por las grandes potencias. Se considera la caída del orden colonial, dando lugar a la era del desarrollo. UNICEF dispone de ayudas económicas técnicas y tecnológicas. En los 70 hubo una fuerte crisis por la suba del petróleo, y por cosechas internacionales estropeadas. Se calculaba que había más de 10 millones de niños con problemas de desnutrición. Aparecen las conceptualizaciones desde UNICEF sobre la desnutrición, sobre el marasmo, sobre el síndrome de Castior, desnutrido de primer grado, de segundo grado. Los líderes institucionales intentaban vencer las ideas más conservadoras dentro del UNICEF, para poder instalar una fuerte movida a nivel internacional a favor de la infancia. A 20 años de la declaración de los derechos del niño, se logra presionando por estos dirigentes y por una amplia red de ONG en la cual UNICEF se descansaba, lograron que se apruebe el año internacional del niño, 1979. Para los 80, los países industrializados sufrían un marcado descenso en su ritmo de crecimiento, con un aumento del desempleo, mientras que países en desarrollo soportaban el peso de deudas externas impagables. Los síntomas característicos de la atención social en esa época, en los niños, eran la presencia de niños trabajadores, niños que vivían en la calle, víctimas infantiles de la violencia y de los conflictos bélicos, niños discapacitados, niños como objeto de gratificación sexual comercial. A mediados de este decenio, UNICEF acude a la categoría de niños en circunstancias especialmente difíciles, abarcando la multiplicidad de sufrimientos de la población infantil. Esta será una de las premisas que tomará el Instituto Superior de Ciencias Humanas para su formato. Finalmente, en 1989, se aprueba la norma, primera norma jurídica internacional, la Convención Internacional de los Derechos de los Ninos. A tres años, contando de este instituto, a tres años de funcionamiento, la Convención pasó a ser una directriz central en la formación de técnicos y técnicas. Conocer el proceso de los acuerdos políticos e institucionales de los países, los acuerdos y desacuerdos para su aprobación, el contexto internacional, fue una de las primeras adecuaciones del cuerpo docente de la institución. Ser un portavoz local en el señalamiento de situaciones especialmente difíciles que transitaban los niños, fue uno de los ejes transmitidos académicamente, y depositados y replicados por cada graduado y graduada que obtuvo su título de tecnicato en el espacio que cada uno ocupaba. En esta línea de análisis, uno de los aspectos que resulta de fundamental importancia a la hora de analizar críticamente el paradigma de la protección integral es el contexto de la gestación. Recordemos que la incorporación de la SIN a la Constitución Nacional fue en el año 94. En el año 89, en el mismo momento en que la Organización de las Naciones Unidas proclamaba la SIN, se produce un hecho político que marca la hegemonía global, el consenso de Huásito. El consenso de Huásito fue listado de políticas económicas planteadas por los organismos financieros internacionales para América Latina. La ola inflacionaria desatada, el estancamiento de la economía mundial y la nueva organización geopolítica implicaron la necesidad de una reestructuración económica, trayendo como consecuencia en nuestro país despido masivo, privatización de empresas nacionales, grados de terciarización nunca visto, rebaja de salarios, contratos temporarios, etc. En las políticas sociales, ese marco político llevó a generar políticas de focalización y terciarización de los servicios sociales. Nuestros graduados actuaron en diversos espacios como dinamizador para instalar la SIN, para denunciar la focalización, para exigir políticas integrales, junto a muchísimos actores sociales que progresivamente fueron debatiendo el límite al poder judicial del manejo discrecional de la vida de niños, niñas y adolescentes. En suma, la perspectiva de la protección integral no surge en el vacío, sino que es un complejo entramado de relaciones sociales, políticas, culturales e históricas, en permanente contradicción. Muchos fueron los desafíos que la profesión ha pasado hasta la actualidad. Primera, primeramente, el costo de lo nuevo. Sabemos que el campo de la niñez ha sido y sigue siéndolo escenario de disputas, disputas de sentido fundamentalmente. Sabemos que la definición de niñez no es un dato dado por la naturaleza, sino el resultado de una disputa de sentido para imponer una visión como general y universal. En el universo de las profesiones, esta disputa se traduce en fuertes tensiones sobre qué lugar debe ocupar un egresado, una egresada del tecnicato en familia y niñez y en el cuestionamiento de su esfera de acción profesional. Disputas que hasta la fecha se dirime generalmente cuando se trabaja interdisciplinariamente con otras profesiones, donde los técnicos y las técnicas despliegan su saber en las intervenciones integrales. Hoy sigue siendo un gran desafío el formar operadores, operadoras, agentes, enlaces, nexos, agencias, que sigan bregando por profundizar la visibilización de unas infancias y unas adolescencias que siguen siendo vulneradas. La mirada particular, específica, microcópica de los técnicos y las técnicas, es necesaria para desnudar aquellas dinámicas que ponen en alto riesgo el crecimiento, el desarrollo y el derecho de niños, niñas y sus familias. El técnico es un profesional que busca reflexionar permanentemente sobre los efectos de las intervenciones. Busca generar encuadres y escenarios de debates permanentes que consoliden una actitud crítica, abriendo interrogantes, articulando teoría práctica en un ejercicio dialéctico. Estos nuevos escenarios demandan la constante y permanente actualización en la formación de nuevas técnicas y técnicas. El escenario actual, caracterizado por un discurso y una legislación que ubica a los niños como sujetos de derechos, es un espacio conocido por los técnicos, en el que se generan condiciones para hacer lo que sabemos hacer. Plantea al mismo tiempo un importante desafortunio, romper con los aparentes para problematizar profundamente qué aspectos de este sistema que se presenta discursivamente como transformador de viejas prácticas tutelares y estigmatizante de los sujetos de la intervención. Es posible señalar que los técnicos ya han adquirido experiencia en trabajo en equipo, historia en ocupación de ámbitos estatales, ejercicio en mirar una situación desde la complejidad de su inserción en una trama de relaciones sociales e institucionales. Recuperar, problematizar, significar estos saberes, coloca la profesión en un lugar destacado para realizar aportes de suma importancia en los ámbitos en los que se definen o implementan las políticas públicas de la infancia y la adolescencia. Problematizar nuestras intervenciones, esto implica comprender las dimensiones teóricas, epidemiológicas, políticas, éticas, jurídicas, que se ponen en juego en el mismo momento de la intervención. En territorios signados por la complejidad, innumerables amenazas y vulnerabilidad física, sociales, ambientales, institucionales, culturales, que como manifestaciones de la cuestión social impactan negativamente en la vida cotidiana de las familias y de los niños y las niñas. Este proceso implica una permanente búsqueda de fundamentos teóricos, mediaciones conceptuales que den cuenta de los modos de construir la mirada y los abordajes de las problemáticas a fin de romper con determinadas concepciones y actuaciones públicas que aún continúan. La Convención y las leyes nacionales y provinciales inauguraron una forma diferente de mirada hacia los niños y las niñas por parte de los adultos. Se proclamó y reconoció que niños, niñas y adolescentes son ciudadanos. El objetivo es sujetos portadores de derechos y estableció un conjunto de responsabilidades de la familia, las comunidades, las instituciones y el Estado para poner en vigencia su derecho. Una de las responsabilidades del Estado fue acomodar su marco jurídico a los principios y mandatos de la Convención. Otra es cambiar la práctica social de las personas, de las familias y de toda la sociedad para que ajusten su visión a los nuevos derechos. Y este cambio de concepción de la infancia, de la adolescencia y la familia es una tarea de toda la sociedad. La sociedad de los adultos, no podemos pedirle a los niños y a las niñas que piensen en su protección, porque es la protección ante la conducta de los adultos. Hoy estamos en un escenario sumamente complejo, tal como dijo Silvina en la presentación. La existencia de una epidemia, la cuarentena, los distanciamientos sociales y todas las medidas que se vienen abordando, trae aparejado un cuadro inédito. Estamos viendo que todas estas medidas que preservan la vida y evitan la propagación del virus afectan a niños, niñas y adolescentes en su educación. Puedes ponerlos a la violencia en su seno familiar. Nos preocupa en particular la situación de las familias más vulnerables. Nos preocupa el estado de hacinamiento, las dificultades de los grupos domésticos para el acceso a una alimentación adecuada. Nos preocupa la situación de infancias y adolescencia institucionalizadas con medidas de protección. Consideramos que hay que encontrar las maneras, los modos, los métodos para que esa mirada particular, específica, con ojos de los derechos que poseen nuestras técnicas y técnicas, permanezcan en pleno ejercicio, en pleno desarrollo. Para terminar, quiero leerles una frase de Carlos Schliar, que es pedagogo. Él dice, cuando el mundo se desmorona, solo nos queda aferrarnos a la cara de excepcionalidad en nuestras vidas, puestas en común, en comunidad. La niñez en esta época de aceleración, conocimiento lucrativo, consumo y carencia, desplazamiento de la conversación en nombre de la comunicación y la conectividad, pierde la posibilidad de hacer y hacerse infancia. Hay que darle infancia a la niñez, dice, darles la posibilidad de vivir y no solo de sobrevivir. Comida, salud, vivienda, vestimenta, juego, narración, filosofía, arte, el quitarlos de la división horrenda entre utilidad e inutilidad y de carencia, abundancia, abundancia, perdón. Todo esto forma parte de una misma política para que la niñez tenga un infancia y la humanidad también. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos, Elena. Muchas gracias, Elena. Buenas tardes a todos. Para abordar el segundo eje de esta jornada, nos acompaña la técnica en familia, niñez y adolescencia, Valentina Poleto. Ella es egresada del Instituto Sara Faisal en 2013. Actualmente, ella forma parte del equipo de cátedra de las prácticas de residencia, de la carrera del Instituto 9105, doctora Sara Faisal. Es integrante del equipo de profesionales de la Fundación Convivir, donde trabajan con adultos con discapacidad intelectual. Y también está realizando, ya en su segundo año, la licenciatura en la Universidad Aconcagua de Mendoza. El tema de esta presentación es prácticas profesionalizantes en escenarios de pandemia adaptadas a la virtualidad. Bienvenida, Valentina. Te escuchamos. Muchas gracias, Silvi, por la presentación. Buenas tardes, buenas noches a todos y a todos los que nos acompañan. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Sí, vale, se te escucha. Bien, genial. Capaz un poquito más fuerte, vale. Bueno, como a dos hijos, un poquito más fuerte. ¿Ahí les parece bien? ¿Mejor? Sí, perfecto. Bien. Ahí en el chat está diciendo que se escucha bajito, por eso pregunto. ¿Ahí? ¿Bien? Ahí, un poquito mejor. Bien. Si no pruebo, a ver. ¿Ahí me escuchan? Bueno, hablo así con los auriculares, porque sin los auriculares no se va a escuchar tampoco. Bueno, buenas tardes, como les decía, gracias a todos por estar acá compartiendo esta jornada, tan enriquecedora, tanto para nosotros como para todos los que se inscribieron, que son un montón, así que estamos muy contentos. Bueno, mi recorrido en las prácticas de residencia empezó en el año 2013, apenas me recibí, comencé reemplazando a una profe que trabajaba en las prácticas de residencia, y en la actualidad sigo encaminada en la docencia. Este año nos encontramos con la particularidad de la pandemia, como a todos les ha pasado, y nos vimos en la necesidad de replantear las prácticas profesionalizantes, como bien dijo Silvina, en este nuevo año. Fue un desafío para las profesoras, para Gaby, para Flor, que en ese momento estaba también acompañándonos, quizás las vi que están en la reunión, así que gracias por participar, y con Day, que también está en la práctica de residencia con nosotras. Fue un desafío, como decía recién, el repensar la práctica de residencia de los alumnos de este año en la virtualidad. En la virtualidad porque no podemos ir al territorio, no podemos estar recorriendo los barrios, y bueno, para nosotros esto es como muy complejo, siempre hicimos nuestras prácticas en las instituciones y en los territorios, entonces pensarlo de otra manera se nos hacía muy difícil. Yo les quería comentar un poquito, a ver, si se puede subir el volumen de la compu, les quería comentar que en las prácticas de residencia lo que hacen los alumnos es un proyecto de intervención desde una institución a la que se asigna a principio de año, en el tercer año de la carrera, donde tienen que cumplimentar con un diagnóstico territorial, informes que se les van pidiendo desde la cátedra, y por último el proyecto de intervención. Al finalizar el proyecto de intervención, lo hacen dentro de la institución y bueno, luego finalizan sus prácticas. Este año, como decía recién, pensamos con los profes cómo íbamos a hacer para que los alumnos de sus casas, de sus computadoras, de sus celulares, pudieran acceder al territorio. Por suerte, bueno, realizamos los convenios con las instituciones pertinentes, que siempre, por lo general, van cambiando para que se vaya cambiando la dinámica y la temática de las prácticas, y llegamos a pensar las prácticas desde no como el rol del profesional autónomo, sino en un rol de interdisciplina. ¿Por qué digo esto? El rol del técnico en familia se puede ejercer desde dos tipos de alcances, un alcance desde la autonomía del técnico en familia o niñez, o la técnica en familia o niñez, en donde puede gerenciar y evaluar proyectos, gestionar los recursos de redes comunitarias y profesionales, diseñar o implementar estrategias de educación no formal en familia, en el área de la familia, niñez y adolescencia, por supuesto. Y esto fue lo que veníamos haciendo y trabajando durante tantos años. El alumno presentaba su proyecto de intervención autónomo en la institución en donde estaba trabajando, en donde estaba muy prácticas. Este año se pensó la intervención desde la virtualidad y de la interdisciplina. ¿Qué nos trae la interdisciplina? La vida de trabajar en interdisciplina, el poder aportar conocimientos dentro de las instituciones, aportar la evaluación de factores de riesgo, de factores protectores, participar en los equipos que ya están haciendo un seguimiento en esas instituciones, en los equipos interdisciplinarios de esas instituciones. Y fue así, como planteamos este año, las prácticas. Cada alumno está en una institución en la ciudad de Santa Fe. Se comunica mediante videollamadas, mail, por celular, con los referentes institucionales, que tengo que decir que si no hubiese sido también por ellos y por la buena onda de poder atendernos y de fomentar esta virtualidad desde el instituto y desde las prácticas de los chicos, no hubiese sido posible. Los chicos están recorriendo los barrios de manera virtual. Los que pueden acceder al Street View, utilizamos esa herramienta. Los que no, la recorren a través de los ojos de los profesionales que sí están trabajando en las instituciones. Y, bueno, se fueron armando lazos de confianza por las redes, con cada referente institucional. Y... Estoy gritando prácticamente en mi casa. No puedo hablar más fuerte. Perdón a los que no escuchan. Y, bueno, de esa forma fuimos repensando la práctica. Es muy importante tener en cuenta esto, que cambiamos la mirada de participar y de hacer prácticas desde un rol autónomo a hacer las prácticas en un rol desde la interdisciplina, conectando con cada profesional que trabaja en la institución desde la virtualidad. Y yo sé que no es lo mismo, me lo han dicho los alumnos y lo hemos charlado, no es lo mismo estar enfrente de la computadora evaluando y realizando diagnósticos, que estar caminando en el territorio, pero es lo que nos toca hoy y es lo que estamos enfrentando. Sabemos que, a pesar de que saca un montón de riqueza esta pandemia, es muy gratificante a la hora de ver que seguimos adelante y seguimos creciendo como formadores, tanto los alumnos como nosotros. Yo siempre digo que el alumno no es el único que aprende, sino los docentes aprendemos todos los días. Y para mí, desde que entré a trabajar en el instituto, todos los años y todas las clases son aprendizajes, así que seguimos construyendo este rol tan conocido por algunos y tan poco conocido por otros. Este espacio es para eso, para que nos conozcan, para que sepan cómo trabajamos y cómo fue cambiando nuestro rol en esta pandemia que nos está tocando atravesar a todos y a todas. Y bueno, espero que puedan ir armando preguntas, los escucho, los leo, y después vamos a ir respondiendo a medida que van leyendo las chicas. Muchas gracias y bueno, saludos a todos. Muchas gracias, Valentina. Vamos a dar lugar a la otra expositora. Buenas tardes, estoy en representación del IPI 4026 de Villocampos, Santísima Virgen Niña, y a continuación se abordará el eje, el campo profesional desde la perspectiva de una residente. En este momento va a estar a cargo María Ángeles Pleita, estudiante de tercer año, de la Tecnicatura en Familia, Niñez y Adolescencia en Situación de Riesgo, del IPI 4026, Santísima Virgen Niña de Villocampos. Y la van a acompañar Lara Chervinki, que es trabajadora social, y se desempeña en el área de género de la Municipalidad de Villocampos, e integra el equipo de salud mental del ZAMCO, de la misma localidad, de nuestra localidad. Y Paola Carivox, que es asistente social, y se desempeña en el centro integrador comunitario, llamado SIC, en esta ciudad, integrante del equipo también de Niñez, Adolescencia y Familia, y también integra la Junta Evaluadora de Discapacidad, que funciona en el ZAMCO de Villocampos. Muchas gracias por su atención, y damos la entrada para que las chicas puedan comentar el trabajo que están haciendo. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Como me presentó la profe Telio recién, mi nombre es María Ángeles. Estoy cursando el tercer año de la Tecnicatura en Niñez, Adolescencia y Familia, en situación de riesgo. Un poco particular este año, pero... Bueno, seguimos. Y gracias a la carrera, están andando en un programa que se llama Primeros Años. Este programa es destinado desde la Nación, a través de la CENAF, que es la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, que está en Santa Fe desde el 2010, y acá en Villocampo desde el 2018. Bueno, este programa trata de acompañar a todas las familias que tengan niños de 0 a 4 años en las prácticas de crianza. Bueno, a la vez, este año fui convocada, solicitada, por la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia y Familia, de reconquista para el acompañamiento de un caso de cuatro niñas que fueron separadas de su hogar por un caso de abuso sexual. Bueno, voy a contar un poquito mi experiencia en terreno con estos acompañamientos. Con el programa Primeros Años, se trabajaba antes de la pandemia de forma presencial, haciendo visitas domiciliarias, donde uno, o sea, a través de la visita, desarrollaba distintas estrategias sobre las prácticas de crianza, sobre juegos, higiene, seguridad, límites. Bueno, ahora se está trabajando de manera virtual con estas familias, no con todas, porque sabemos que desde, en este contexto, no todos estamos dispuestos a la virtualidad. Así que hay familias con las que no tenemos conectividad, pero se trabaja a través de vía WhatsApp, con información, con acompañamiento, con contención. Bueno, la familia, si bien está gobiada un poco con lo que es el estudio, digamos, la educación, las tareas de los colegios, responden a nuestros mensajes y nos van contando las situaciones. Bueno, que durante el periodo social la convivencia es más compleja, en el contexto donde nosotros trabajamos, voy a contar un poquito el territorio donde nosotros trabajamos, son barrios carenciados, a mí siempre me tocó zona rural, y bueno, se hace un poco compleja la convivencia, digamos, en lo que es en el tiempo de pandemia, y tenemos que comprender la situación de cada familia y en el contexto donde ellos viven. En cuanto a las problemáticas, en mi caso particular, hubo un incremento de lo que es maltrato infantil, donde la familia recurren a mí a través de esta virtualidad, y me van comentando la situación donde mi rol es como intermediaria para acompañar y guiar a estas familias, a cada área correspondiente, como recién nombraba la profe, nosotros tenemos, yo le llamo recursero, donde son todos los teléfonos y las distintas áreas interdisciplinarias con la que se trabaja en nuestra localidad de Villocampo, nosotros desde el programa trabajamos muy bien en conjunto, interdisciplinario, y mi rol es eso, intermediaria para acompañar y guiar a estas familias al área correspondiente con las situaciones que nos van presentando, por eso digo que en mi caso particular en este tiempo de pandemia fue el maltrato infantil y la familia acompañó y por supuesto cada área ocupa de detectar y de acompañar esta problemática y mi rol es seguir acompañando. Bueno, de la misma manera anteriormente también surgían problemáticas que yo digo que no son mayores pero sí significativas porque por ahí nosotros como trabajamos con niños de 0 a 4 años las familias creen que no son importantes o que por ejemplo el juego o el desarrollo integral de cada niño que es súper importante el vínculo crear ese vínculo de familia y niño en esta edad que no está visibilizada para la sociedad ni para la mayoría de las personas porque uno piensa que o la mayormente la variedad de familias piensa que recién el niño es visibilizado cuando se escolariza por ejemplo me ha tocado problemáticas como el cepillado de dientes o el descuido de la alimentación o de la contención que una familia le da a los niños y que para ellos no es significativa y nosotros lo que hacemos es acompañar a transitar y a dar importancia a visibilizar esa parte de la infancia que es súper importante para el desarrollo integral para cualquier ser humano por supuesto bueno otras por eso decía que para no son mayores pero sí significativas y ahí está nuestro rol como técnica o como acompañante de poder acompañar a las familias a visibilizar esa parte de la infancia que está perdida o no perdida sino que no está expuesta a estos a estos acompañamientos que nosotros hacemos en cuanto a los desafíos que creo afrontar cuando termine esta pandemia es poder reencontrarnos o reencontrarme con esas familias que no tuve conectividad porque no todas tienen conectividad y tenemos que pensar en el contexto que nosotros trabajamos que son familias vulnerables carenciadas y no todos tienen la posibilidad de tener una virtualidad un dispositivo como para conectarse con uno mismo es eso poder afrontar a estas nuevas familias que perdimos en la conectividad de pandemia y poder encontrar nuevos desafíos bueno muchas gracias y y esa fue mi experiencia que estoy viviendo bueno muchas gracias María de los ángeles en esta oportunidad a mí me toca presentarles a la próxima expositora del cuarto eje que se llama la situación de las infancias en el contexto de pandemia quien va a estar a cargo de este eje es Elizabeth Correa da Silveira pero antes de darle la palabra voy a hacerles una breve presentación haciendo un pequeño recorrido de su historia profesional bueno Elizabeth es egresada del instituto número 25 de la ciudad de Rosario en el año 1990 y forma parte de la tercera generación de profesionales técnicos recibidos en el instituto mientras vivió en Rosario Elizabeth trabajó en algunos espacios de la municipalidad y también en un centro de acción familiar para nosotros conocidos como CAF en donde desarrollaba talleres para los niños y las niñas que asistían a ese espacio luego se radica en la ciudad de Santa Fe donde en un primer momento se incluye a trabajar en el Ministerio de Desarrollo Social más tarde trabaja en el equipo de infancia de la dirección de salud mental perdón en el equipo de infancia de la dirección de salud mental y actualmente se desempeña como técnica en la defensoría de niños niñas y adolescentes en la sede de Santa Fe Elizabeth también participa de la asociación de técnicos y técnicas de familia y niñez y forma parte de la comisión directiva como vicepresidenta y es importante mencionar también que ella es la primer compañera convocada desde Santa Fe para formar parte de la comisión directiva de la asociación así que bueno ahora sí le cedo la palabra a la compañera muchas gracias bueno muchas gracias a todos por las escuchas muchas gracias a los directivos de las distintas instituciones que conforman parte de esta organización y algunos de los compañeros y compañeras digamos de las primeras generaciones de técnicos que están del otro lado escuchando vivimos un tiempo inédito en estos días un tiempo en que nos ha sorprendido a todos y que nos enseña que nos está enseñando de nuevas normalidades nosotros como hacedores de un oficio también tenemos que reaprender como en cada intervención en este contexto tan especial yo como Elena voy a leer porque digamos para ser un poco más exacta y no y seguir el eje de esta intervención hoy a diferencia de hace unos 34 años atrás cuando comenzó la formación de las técnicas y técnicos en la provincia eran otras las condiciones de vida eran otras las complejidades en las que enfatizábamos nuestro aprender y nuestro hacer aprendíamos acerca de las problemáticas de las niñas y niños en situación de calle adicciones familias en riesgo etcétera la impronta del nacimiento de la carrera fue la necesidad de capacitar a las personas que trabajaban o que iban a trabajar en los hogares como cuidadores en ese momento celadores así comenzó la historia del instituto número 25 como bien lo relato Elena en estos contextos de los años 90 al finalizar la carrera y aún antes un grupo de gente nos encontrábamos con entrañables compañeros como Ángel Busto Elena Carnero Viviana Beck Osvaldo Miranda Osvaldo Jorge Martela y tantos otros en reuniones que podían ser en el mismo instituto en el bar de la esquina o en la casa de Elena intercambiar acerca de los espacios de participación del entrecruzamiento de la realidad de nuestro país y la situación en la que nos estábamos intentando a ejercer nuestras prácticas esas discusiones esos debates fueron la semilla de la formación de la asociación de técnicos en familia y niñez era un espacio de debates políticos entendiendo lo político no sólo como lo político partidario sino como la participación el hacer y que cada uno de nuestras acciones decisiones y haceres está atravesado por cómo concebimos la infancia en este caso hablar de las prácticas la lectura de material teórico de convocar a gente reconocida en alguna temática del interés de todos que sirviera para tener una mirada ante el abordaje de situaciones un ejemplo de esto fue la charla ofrecida por Alfredo Moffat sobre su experiencia en el bancadero y lo que conocemos como consumos problemáticos en esos inicios de la asociación no puedo dejar de nombrar a alguien que hizo mucho por esta incipiente organización de técnicas y técnicos como es la doctora María Inés Casinovi abogada profesora de muchos y que fue quien con gran esfuerzo armó y siguió toda la gestión de la personería jurídica de la asociación que finalmente tuvo su número de personería en el año 2018 en esos comienzos no había ley de protección integral pero sí la convención que fue el eje de nuestras prácticas de manera que cuando las leyes de protección de los derechos de niñas niños y adolescentes fueron aprobadas y promulgadas en nuestro país y en la provincia muchos ya teníamos un recorrido en el trabajo con niñas niños y adolescentes dándoles el lugar como sujetos de derechos creo que desde el momento mismo en que egresamos uno cae en la cuenta de la necesidad de una asociación con otros que transitan este hacer porque entendemos que nos falta visibilización del rol importante del técnico que falta un diálogo con otros que están en el quehacer del campo social que no es un coto de pocos sino un vasto campo donde podemos trabajar en conjunto y propiciar diálogos desde la interdisciplinariedad desde la multidisciplinariedad desde las complejidades que debemos abordar no en función de una competencia entre hegemonías sino en pos de aportar el conocimiento sobre todo de aprender haciendo en conjunto con otros ¿cuál es la realidad a la que nos enfrentamos hoy en relación a los derechos de niñas niños y adolescentes que es donde tenemos que poner nuestra mirada y que no no solo a los que ya somos técnicas y técnicos sino a todo estudiante que esté mirando esa realidad nos encontramos con un incremento de las violencias entre los adultos violencias de género con niños que están en regímenes de comunicación con quien golpeó y violentó a su madre en cuanto al derecho a la educación la falta de accesibilidad de las niñas y niños y adolescentes a internet que les permita el contacto con sus compañeros y docentes las necesidades básicas exacerbadas ante la falta de trabajo los niveles de pobreza que se han incrementado que se han incrementado el atravesamiento de lo delictivo las infancias en construcción dejada de lado por la búsqueda de la identidad de sus propios padres lo que produce niños niñas y adolescentes a la deriva orfandad abandonos pérdidas los niños que tienen recursos pero que viven solos o con sus cuidadores y que no tienen esa mirada de cuidado los consumos problemáticos el hostigamiento a la niñez a través de las redes el grooming etcétera ¿de qué manera leer estos contextos de complejidad donde nos toca desempeñarnos? para muchos de estos niños niñas y adolescentes el no hay lugar es lo que hace un lugar común para ellos un problema fundamental es la intemperie en la cual se encuentra no se trata solo de carencias económicas como suelen marcarse sino un problema de otra índole el problema de encontrar una escucha un lugar que lo aloje desde la mirada a su altura desde la pregunta desde el aprendizaje desde lo artesanal desde el mismo eje donde se viene construyendo nuestro hacer y del encuentro con el otro con esas infancias en construcción esta no es una problemática que aparece con la pandemia la pandemia solamente desvistió algo que ya estaba en las instituciones en las familias en las organizaciones del estado que son las que por excelencia deberían y deben proteger a estas infancias y juventudes hay un circuito vicioso de abordajes y de superposición de miradas y si bien estamos andando un tiempo diferente a lo que fue la ley de patronato que solo era la manifestación oficial del lugar que tuvieron las niñas y niños durante siglos legitimando las prácticas de las sociedades de beneficencia con una serie de normativas que por un lado daban protección a los niños desvalidos y huérfanos pero por otro lado los encerraba a esos mismos niños que según esa mirada eran peligrosos y atentaban contra el buen vivir de las familias bien constituidas o afeaban el paisaje de la buena sociedad y ahí me voy a repetir con mi compañera Elena que habló al principio evidentemente tenemos una mirada bastante similar ahora la ley de protección integral nos da una serie de herramientas absolutamente apropiadas para el desempeño de nuestro hacer la oportunidad de darle realmente ese lugar a las niñas niños y adolescentes que no solamente pase por nosotros el concepto de sujeto de derechos sino que ellos puedan ser tratados como tal y creo que nuestro oficio ha tenido y tiene en virtud de esta juventud de la cual hablamos la oportunidad de dejar una huella a partir de lo que venimos marcando a pasos lentos pero firmes hoy nuestra tarea y nuestro hacer el posibilitar los encuentros está mediado por las tecnologías por guardar ciertas distancias físicas pero que esto no nos impida propiciar la cercanía hacia los destinatarios de nuestros abordajes y de nuestras prácticas por no permitir que los conceptos que atraviesan nuestra formación esto de los niños niñas y adolescentes sujetos de derechos sean vaciados de contenido sino todo lo contrario llenarlos de definiciones pero no solo con palabras sino con nuestro hacer desde la posibilidad de que el otro sea escuchado y alojado en esta práctica ante este contexto y lo manifestado anteriormente podemos decir que como asociación ya desde el año pasado venimos organizando esta serie de encuentros con los egresados y alumnos para discutir acerca del rol de los técnicos y técnicas a fin de poder compartir con otros las experiencias fortalecernos en cuanto a las miradas y a nuestro campo y sobre todo sabernos juntos que podemos contar no solo con otras compañeras y compañeros sino con la posibilidad de participar dentro de esta asociación cuyo objetivo es aglutinar a los y las técnicas para construir entre todos un mejor hacer algunas de las conclusiones a tener en cuenta que surgieron el año pasado en las convocatorias realizadas en los encuentros en Rosario y en Santa Fe en el Instituto Sara Faisal fueron las siguientes la inserción de los técnicos en distintas áreas como salud justicia educación integrando los equipos interdisciplinarios inclusión de los técnicos en educación en los equipos de articulación entre escuela y familia y como parte de los profesionales de los equipos socioeducativos el reconocimiento de las técnicas técnicos dentro de los agrupamientos y escalafones profesionales como ya está en desarrollo social establecer nexos con instituciones institutos y espacios de formación a fin de lograr el paso siguiente a la licenciatura poder establecer acuerdo con las casas de estudios que brindan esta posibilidad la especificidad del rol de los técnicos desde la restitución de derechos de la niñez algunos desafíos que estamos transitando en esta oportunidad que tenemos de compartir con los distintos institutos de formación este espacio y sobre la posibilidad de ser parte de la organización de estas jornadas y de generar acuerdos con cada institución formadora a fin de estar y aportar no solo a la realización de jornadas encuentros encuentros y congresos etcétera sino también de ir generando nuevos conocimientos dentro de las áreas en las que nos toca desempeñar aún nos quedan por seguir construyendo como asociación de acuerdo a lo establecido el año pasado publicar los objetivos finalidades y metas de la asociación para cada año capacitaciones de distintas temáticas que sean de interés de todos seguir trabajando de manera conjunta acerca del encuadre del rol y ahora le voy a pedir a Marcos que me ponga la plaquita para presentar una creación a ver ahí está y por último como asociación nos complace poder anunciarles acerca de respecto del dispositivo que surge dentro de este contexto de pandemia y en función de pensar uno de los temas que es el más duro que este tiempo y que es la soledad cuando hay algún familiar o alguien de los tanto egresados como alumnos con algún diagnóstico de COVID y que él o la compañera tiene que estar en aislamiento ya sea porque es positivo o porque algún familiar de contacto estrecho lo es hemos conformado un dispositivo de acompañamiento para todas las compañeras y compañeros tanto egresados como estudiantes que necesiten una voz amiga una escucha activa que le permita encontrarse con otros otras dicho que está conformado por compañeros egresados de Rosario y de Santa Fe de manera de poder territorialmente abarcar desde las dos ciudades cabeceras hacia el norte y el sur del territorio de la provincia donde hayan técnicos y estudiantes de la tecnicatura finalizaré esta exposición con un texto del gran Paulo Freire que decía al respecto del oficio del maestro pero que nos encuadra a nosotros ya que trabajamos con personas y sobre todo con esas personas sujetos con tantas sujetos de tanta potencialidad como son las niñas niños adolescentes y jóvenes él decía mi práctica profesional al no ser superior ni inferior a ninguna otra exige de mí un alto nivel de responsabilidad ética de la cual forma parte mi propia capacitación científica es que trabajo con personas por eso mismo a pesar del discurso ideológico negador de los sueños y de las utopías trabajo con los sueños con las con las esperanzas tímidas a veces pero a veces fuertes de las niñas niños adolescentes y jóvenes si no puedo estimular por un lado los sueños imposibles tampoco debo por el otro lado negar a quien sueña el derecho de soñar trabajo con personas y no con cosas muchísimas gracias a todos muchas gracias a Elena a Valentina a María Ángeles a María Ángeles y a Elizabeth por la exposición de cada una y vamos a dar lugar a que se hagan las preguntas para que nuestras expositoras puedan estar respondiendo bueno comenzamos 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 con las preguntas hay una que registramos que va dirigida a Valentina que consultan en qué instituciones se insertan los estudiantes para realizar sus prácticas las instituciones asociadas bien bárbaro bien este año en particular las instituciones que en las que los alumnos están haciendo las prácticas de la noticia para no olvidarme resolares municipales que pertenecen a un sitio de vice hipódromo barrio 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 sarsoti y los fundaciones por mañana que tiene sancia con 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 el centro de día vincular perdón no en este barrio el pozo es el paso número 19 este año en realidad intentamos ir variando los centros de práctica como para que ponen variando las temáticas por ejemplo mis prácticas fueron en un centro de día con adultos con discapacidad intelectual en donde me encuentro trabajando actualmente se han realizado prácticas en la cárcel de las flores perdón la cárcel de las flores de la ciudad de la ciudad de la ciudad de Santa Fe también en otros ámbitos de discapacidad en hogares de adultos mayores estas son y de este año y respondo a las preguntas valen a lo mejor mientras continuamos con las otras preguntas y lo del aporte de Belén si por ahí querés transmitir esto de manera sintética en el chat porque hay algunas personas que lo alcanzaron a escuchar por favor gracias bárbaro ahora lo noto ahora lo noto muchas gracias hay una pregunta que que también uno de los participantes hizo respecto de cómo se trabaja con las familias que no tienen acompañamiento no sé quién quisiera responderla no sé si se escucha hola bueno en mi caso con las familias con las familias que no tenemos contacto digamos que no acceden a un dispositivo como dije en un principio nosotros trabajamos acá en Villa Campo muy bien en conjunto en redes con lo que son las instituciones con todos los tipos de instituciones tanto colegio como todas las otras áreas en mi caso en mi caso particular con las familias que no tienen conectividad nosotros hay instituciones barri como por ejemplo los comedores donde nosotros lo que hay informaciones y ellos nos van respondiendo ahí y cada semana nosotros vamos buscamos e intercambiamos el contacto con estas familias gracias para Elena hay una pregunta que dice ¿dónde van esos niños cuando se los saca de los hogares y quienes lo hacen quienes hacen cargo de ellos quienes los cuidan Elena eso lo pregunta Marlene bueno en verdad es una pregunta para el sistema para el sistema ¿verdad? porque el sistema de protección integral está compuesto por el segundo nivel que tiene los centros residenciales y es esa la pregunta en verdad allí hay personal estatal la mayoría capacitado si bien entiendo y también acompañantes institucionales los niños niñas o adolescentes cuando están como con medida de protección excepcional esto es sacar al niño niña o adolescente de su lugar de origen digamos de su lugar de donde está viviendo para protegerlo excepcionalmente por un determinado tiempo porque la ley plantea un determinado tiempo una vez durante el tiempo que transcurre en el centro residencial de alojamiento los equipos de la dirección provincial que al segundo nivel deben trabajar para poder revincularlo con la familia con familia extensa o con familia de la comunidad entonces bueno se trabaja durante ese tiempo establecido legalmente para poder revincular al niño niña y adolescente esa es la respuesta hola disculpen a mí me gustaría agregar algo más con respecto a lo que decía Elena y poder contestar más ampliamente la pregunta presentate Carla bueno mi nombre es Carla Martín me recibí en el 2019 en el instituto de Rosario y hace aproximadamente cinco años que trabajo en un equipo técnico interdisciplinario en la dirección de Niñez de Rosario antes trabajé en el CAS 20 y en el CAS 16 de Rosario con respecto a la pregunta que hacían es muy bien lo que dijo Elena cuando se adopta una medida de protección excepcional y ese niño o ese adolescente tiene que ir a un centro residencial ya sea porque no hay familia ampliada lo que primero se trata de trabajar es que ese niño con el que se adoptó la medida de protección primero buscar a alguien de la familia o de la comunidad que pueda estar al cuidado de ese o de esos niños o adolescentes porque a veces nosotros hablamos de uno pero a veces hay cinco o seis depende de la cantidad de niños que sean en esa familia una vez terminado o sea cuando se termina la medida de protección excepcional nosotros tenemos un plazo legal de unos seis meses de trabajo en esos seis meses uno va a ver qué es lo que puede encontrar de esa familia cuál fue la vulneración de derechos y tratar de restituirle a esos niños esos derechos que le fueron vulnerados cuando se tienen que retirar del centro residencial es porque supuestamente cesó la vulneración de derechos que puede haber dos vías una puede ser volver con su familia a su centro de vida en el cual fue retirado en algún momento y el otro puede ser un estado de adoptabilidad o familia ampliada o familia de la comunidad en el caso de que a lo mejor haya estado un tiempo en el centro residencial y justo aparece un tío o un primo o un abuelo que puede estar bajo los que puede estar haciéndose cargo de los cuidados de este de este niño o de este adolescente después tenemos la otra parte que es cuando se trabaja ya con un adolescente que está entre los 18 años prácticamente porque la ley dice bueno hasta los 18 pero nosotros hoy estamos trabajando con la ley de pre-egreso en la ley de pre-egreso se trabaja con adolescentes de 18 a 21 años un poquito más también siempre y cuando se hace se permita ese trabajo esa ley de pre-egreso toma estos adolescentes que sí o sí tienen que pasar por una medida de protección excepcional tienen que pasar por un equipo interdisciplinario para poder estar en la ley de pre-egreso que es un equipo que se encarga también interdisciplinario del trabajo con ese joven en el cual lo va a ayudar a buscarse un trabajo es un poco el seguimiento de lo que hace de lo que empieza a trabajar el equipo de autonomía autonomía progresiva que trabaja con los adolescentes a partir de 14 años hasta los 18 y después de los 18 para arriba pasan al equipo de lo que es el pre-egreso y ya como que se van la dirección de niñas se va desvinculando de todo o sea desvinculando por decirlo así pero va dejando de que ese adolescente empiece a tomar el rumbo de su vida digamos tomar las líneas que le correspondan a él para que sea un ciudadano y una persona como cualquier otra digamos y tratar de trabajar en esto de que no se les vuelvan a vulnerar esos derechos eso no sé si alguien quiere saber algo más muy claro Carla muchas gracias perdón me gustaría agregar a lo que Carla está diciendo lo que es la red porque como tal como lo dijo está en el segundo nivel la importancia del primer nivel estos son todas las instituciones que están cercanas del chico digamos lo que han visto como vive lo que han visto toda la historia de vida centros de club jardines iglesias centros comunitarios comedores pero digo me parece que siempre tenemos que recalcar que el sistema debe funcionar con la de tanta fortaleza uno como otro por eso el papel del técnico de la técnica es trabajar tanto en uno como otro porque justamente es necesario poner de una manera sumamente estrecha el primer nivel llamado y el segundo nivel ¿hay alguna otra pregunta? si no le damos lugar con esta pandemia cómo se trabaja con los niños vulnerados y hay otra que habla sobre cómo se hacen los abordajes también con las familias con niños o niñas o adolescentes con discapacidad en relación digamos al seguimiento de los niños que están alojados en distintas instituciones viene al comienzo de la pandemia la defensoría de niñas niños y adolescentes que es quien digamos es la que el órgano de control del sistema de protección hizo un relevamiento de la situación de los hogares de cómo se estaba trabajando si estaban recibiendo digamos distintas como es los distintos aportes para que los niños no digamos no dejen de disfrutar digamos de todos de todos los derechos aún a pesar digamos de estar alojados en esos lugares y bueno la verdad que se hizo un esfuerzo y un trabajo bastante importante y se relevó digamos la cantidad de niños que estaban alojados cómo se estaba trabajando si estaban digamos con todos los elementos de cuidado y en un 80% las instituciones estaban respondiendo no sé si esa es la pregunta digamos y en relación a los niños con discapacidad lo que sí digamos tengo conocimiento que los distintos espacios de centros de días como como lugares digamos donde se trabaja con los niños con discapacidad cada cada profesional sigue digamos en contacto con esa familia y le siguen digamos llevando tarea de la misma manera que se trabaja con los niños en situación escolar común no sé si se está la respuesta de los agregó algo respecto a lo que estás diciendo yo también trabajo en un centro de día con adultos de discapacidad intelectual estaba respondiendo a una de las chicas que realizó una pregunta por el chat no estamos habilitados para volver a los centros de día pero estamos trabajando todos los días con discapacidad llamada con los concursos y con sus familias a través de diferentes actividades pensadas en la inoculabilidad particular de cada uno por ahora podemos trabajar desde las videollamadas únicamente pero sirviendo por supuesto a todas las familias bárbaro hay una consulta claro agrego compañero agrego Mirna todos los centros residenciales de alojamiento una de las primeras tareas que tienen que hacer cuando alojan a un niño niña o adolescente con discapacidad es si no lo tuviese el certificado de discapacidad porque de esa manera hay cantidad de instituciones y redes de atención para ellos con lo cual no solo bueno profesionales de salud mental como centros de día como centros de trabajo o terapéuticos entonces es fundamental que si hubiese técnicos y técnicas en estas instituciones una de las primeras cosas que hay que ver es esto es decir que tenga el certificado de discapacidad para poder acceder a la red de discapacidad que tiene el Estado bien Elena hay está aclarado este tema puntualmente si bueno hay una consulta ya más respecto de lo que tiene que ver y incumbre a la asociación que muchos alumnos y alumnas de los distintos institutos tienen respecto de si una vez titulados tienen matrícula porque eso lo ven como una limitación a futuro de la labor del técnico y les gustaría saber cómo trabajan en este sentido qué pasos se están dando para poder resolver esta inquietud que como estudiantes de la de la tecnicatura están teniendo él y querés empezar vos también yo creo que en esta pregunta podemos aportar bastante todas creo que es como la pregunta en relación a la matrícula también lo podemos pensar y responder desde los institutos de formación porque bueno nosotras y nosotros cuando nos anotamos en la tecnicatura en familia y niñez somos conscientes de que no tenemos matrícula bien entonces a partir de ahí digamos cuando queremos insertarnos en los diferentes campos laborales y vemos que la matrícula es un impedimento bueno ahí empezamos a pensarnos y a decir bueno por qué no juntarnos porque implica obviamente conformar un colegiado digo tenemos que ver con otras cuestiones que por otro lado hay muchas y muchos colegas que están de acuerdo con la matriculación y muchas y muchos colegas que no lo están entonces es como un debate que nos vamos dando permanentemente en relación a eso ese fue uno de los temas que el año pasado también digamos en cada una de las reuniones se debatió en relación digamos al tema de la matrícula ¿no? porque bueno no es un impedimento para el ejercicio del rol del técnico pero bueno algunos encuentran digamos como si fuera un impedimento creo que la mayor discusión es el tema de la firma de los informes era uno de los mayores temas digamos ¿no? yo creo que los que tenemos un largo recorrido como técnicos hemos manifestado en cada lugar donde nos hemos desempeñado como técnicos digamos el hecho de no tener matrícula y asimismo hemos acompañado informes con los compañeros una parte digamos hay una clara diferencia entre nuestro rol como técnico y el rol del trabajador social que en este caso digamos es quien firma los informes sociales tan famosos a ver eso no significa que como asociación no trabajemos en pos de digamos llegar a un consenso respecto de la matrícula porque es algo que aparece en cada reunión como asociación esto agrego agrego esto chiquito Ale perdón esto como dice Eli es algo que aparece permanentemente y cuando empiezan a aparecer nuevas y nuevos colegas y se acercan a la asociación y consultan el tema de la matrícula es muy común nosotros a partir del año pasado lo que pensábamos como asociación es poder armar también una carpeta y poder discutir entre todas y todos nosotros fundamentalmente cuáles son las funciones que tenemos como técnicas y como técnicos en los diferentes ámbitos laborales ¿no? poder registrar aquellas y aquellos compañeros y compañeras que se encuentran trabajando actualmente para poder también llevar a los diferentes ministerios esto era una de las cuestiones que pensábamos que pensamos desde el año pasado pero desde mucho más también sobre todo al Ministerio de Educación Ministerio de Salud y de Justicia para que nosotros podamos estar insertos en los equipos interdisciplinarios que abordan problemáticas de salud problemáticas de justicia problemáticas de educación poder también incorporarnos incluso Elizabeth lo comentó muy bien cuando hicimos la jornada con alumnos y alumnos de Sala Faisal estuvimos hablando de las funciones de los roles del técnico estuvimos viendo que los técnicos y las técnicas no solo se incluyen en determinados ámbitos que los ámbitos pueden ser mucho más amplios de los que nosotros por ahí tenemos como chipeado ¿no? y bueno entonces la idea es poder seguir dándonos este debate poder seguir juntando experiencias y bueno obviamente poder tener la apertura para conversar con los diferentes ministerios bueno muchas gracias Belén muchas gracias Elizabeth yo quería agregar antes que pases a otro a otro expositor esto que dice Belén y que también lo explica Elizabeth yo creo que tenemos una oportunidad yo creo que las cosas no pasan de casualidad y que hoy nos encontremos en esta situación dolorosa de pandemia donde muchos estudiantes y docentes están afectados por la enfermedad nos hace repensarnos cada uno desde nuestro rol y desde nuestro lugar y yo creo que esto de poder visibilizar al técnico y poder encontrarnos tres instituciones y donde está presente una de las supervisoras que puede tener también cierta voz y oídos a lo que estamos diciendo nos da una fuerza como para seguir pensando juntos y quizás con el tiempo caminar hacia una matriculación o hacia un colegiado ahí estuve leyendo en el chat que en Mendoza tienen un colegiado de técnicos y licenciados en familia y niñez entonces bueno a lo mejor utilizando este medio tecnológico como vínculo poder ir tendiendo redes porque me parece que hoy por hoy el tender redes es un punto clave a la hora de visibilizar no solo la carrera sino el rol del técnico la tarea que cumple en territorio la diferencia que hay con el asistente social y verdaderamente insertarlo desde el Ministerio de Educación los que somos docentes acá en este panel de casi 200 personas sabemos que en lo socioeducativo un técnico en familia y niñez sería respaldatorio para miles de intervenciones a nivel de escuela primaria secundaria de nivel inicial entonces quizás tendríamos que trabajar interdisciplinariamente e interinstitucionalmente para generar estas redes de trabajo colaborativo eso es lo único que no sé si se entendió lo que quiero transmitir muchas gracias Alejandra bueno le vamos a dar la palabra a Hilda Jadín directora de la Universidad de Mendoza Hola buenas tardes ¿cómo les va? antes que nada felicitarlas porque es un orgullo la verdad que me he emocionado le decía recién a Valentina que es emocionante ver que somos tantos técnicos y técnicas en la provincia en el país y cuando nosotros desde el ciclo de complementación curricular a distancia vemos que se inscriben desde Tierra del Fuego hasta Salta Santa Fe o Buenos Aires nos parece mentira pero bueno como que no habíamos tomado la dimensión hasta participar en este encuentro muy feliz y solo compartir pequeña así muy sintéticamente nosotros aquí en Mendoza tenemos la ley de regulación del ejercicio profesional que es de rango provincial ¿sí? más allá que el título de licenciado tiene validez nacional son dos instancias distintas también contamos con una asociación de profesionales de niñez en la cual nuclea a técnicos y técnicas en niñez, adolescencia y familia antes minoridad y familia y también licenciados y licenciadas en niñez, adolescencia y familia aquí sucede lo siguiente está muy muy diferenciado cuál es el rol del licenciado en niñez, adolescencia y familia o licenciada y el licenciado o licenciada en trabajo social no los técnicos y técnicas no pasamos a hacer la técnica de la licenciatura de trabajo social sino que son totalmente distintas las competencias y los alcances profesionales así que trabajamos interdisciplinariamente trabajamos en campo con el licenciado en trabajo social con un licenciado en psicología con un sociólogo pero son carreras totalmente diferenciadas al menos acá en Mendoza así que me interesaba por lo menos presentarme aquí está Graciela Malvé que también es de la asociación de profesionales y la licenciada Ebe Cerro que es del ciclo de complementación curricular a distancia así que a disposición para el próximo encuentro que podamos compartir también cómo trabajamos acá en Mendoza tanto desde la tecnicatura como desde la licenciatura y bueno quizá lo que nosotros venimos trayendo en todas estas experiencias estamos matriculados como profesionales de la salud aquí en Mendoza nos matricula el Ministerio de Salud si bien los campos de inserción profesional son en jurídico educativo y demás bueno contamos con la matrícula en este Ministerio así que bueno cuando dispongan y cuando quieran nos pueden invitar y participamos con gusto y les contamos nuestra experiencia un cariño para todos Muchísimas gracias Ilda Nadia puedo hacer ahí una una aclaración una solicitud a Ilda nos podés pasar correo electrónico o algún contacto porque estoy viendo que las compañeras y compañeros están preguntando mucho en relación a si es una carrera presencial si se puede hacer a manera de distancia es a distancia está a distancia sí bien hay alguna manera ahora les paso en el chat les paso a la dirección de tu correo bárbaro gracias hay hay una participante que es Marcela Magallán esperen que estoy buscando se me fue de cuafro acá está que dice que se recibió en el Instituto Superior Ciencias Humanas y hoy formo parte del equipo territorial de convivencia del Ministerio de Educación vos Marcela podrías comentar cómo en qué consiste tu trabajo cuál es tu accionar cómo es la intervención que haces no la estamos escuchando está Marcela parece sí dice dice sí me conecto o sea que parece que está conectada Marce bueno me está escuchando ahí está ¿te escuchan? ahí te escuchamos sí sí para hola hola Marcela cómo te va ahora te escuchamos a ver te escuchamos bien Marce igual hola te escuchamos bien sí sí bueno disculpen pero tengo un poquito con problemas de internet y bueno como todo o sea la tecnología nos supera un poquito sí yo me recibí en el año 2017 o sea de lo cual tengo muchas compañeras Belén Alejandra bueno tengo muchos buenos y lindos recuerdos a mí la carrera la verdad que me abrió unas puertas terribles yo comencé a trabajar en el plan Abre el de la provincia de Santa Fe en el o sea para el ministerio de educación en el equipo territorial de convivencia mi labor era junto con otros equipos de interdisciplinarios con otras secretarías hacer abordajes familiares o sea de qué sé yo en este caso específicamente nosotros abordábamos el tema de la educación de los niños a nivel primario o sea íbamos con por ejemplo desarrollo social hacíamos intervenciones con distintos equipos qué sé yo el tema de documentación el tema de los chicos en las escuelas o sea nosotros lo que hacíamos con mis compañeras era intervenir en esa área específicamente para el lado de educación o sea los chicos que no estuvieran escolarizados conseguirle un banco ir a la escuela bueno en este caso íbamos a las casas y hablábamos con los padres si veíamos alguna vulneración de derechos o sea nos conectábamos con el socio educativo de la escuela y se hacía una intervención en equipo o sea con el centro de salud y con y con las distintas áreas la verdad que a mí me sirvió mucho o sea yo ahora ya hace cinco años que estoy por suerte pude quedar titular quedé como como si fuera docente pero pero en sí mi trabajo es el territorio yo estoy en el territorio o sea compartiendo experiencia con otros con otros equipos no sé si se entendió sí sí se entendió Marcela muchísimas gracias bueno me agarraron fría mucho por decir espero que en otra ocasión puedo preparar otro material si si quiere pero la verdad que la experiencia fue buena muchísimas gracias Marcela muchísimas gracias a todos los que los que pusieron quienes preguntaron a todos los presentes ahora le vamos a dar la palabra a Belén Giannoni que es la presidenta de la asociación de técnicos y técnicas en familia y niñez Ángel Bustos para que haga las palabras de cierre de esta formada bueno muchas gracias Nadia yo ya había empezado a hablar antes pero bueno me voy a volver a presentar mi nombre es María Belén Giannoni yo soy técnica en familia y niñez egresada en el Instituto Superior de Ciencias Humanas número 4025 acá de Rosario y también soy presidenta de la asociación de técnicos y técnicas en familia y niñez Ángel Bustos en realidad quiero comentarle un poco cómo fuimos planificando esta jornada cuando empezamos a planificar en conjunto esta jornada con las demás instituciones cada una de nosotras de una manera muy colectiva ordenada y comprometida empezamos a repartir cuáles eran las tareas y los roles que íbamos a asumir cada una y a mí me tocó el cierre de esta jornada cuando me puse a pensar digamos cómo podía cerrar esta jornada cuál era el mejor modo para poder darle un fin a la jornada me puse a pensar que en realidad para mí esto no es un cierre para mí ni para ninguna de mis compañeras tanto de la asociación como de las otras instituciones de formación como dije recién para mí es un nuevo comienzo como asociación como aproximación y trabajo con otras instituciones en este caso instituciones de formación y por suerte ahora vemos que también podemos tejer redes nuevas tramas con otras instituciones y como fundamentalmente como acercamiento a otras y a otros profesionales y futuros profesionales que recién hoy seguramente tienen la posibilidad de saber de nuestra existencia y para nosotros eso es muy importante no es algo menor entonces por eso no puedo hablar hoy de un cierre si lo puedo dar como una manera simbólica digamos o el cierre de esta jornada pero para nosotros es una apertura una apertura a la oportunidad digamos de visibilización y obviamente una invitación a todos y a cada uno de ustedes a sumarse a este espacio nosotras las que conformamos la asociación estamos convencidos de que las asociaciones profesionales son el ámbito propicio para poder enriquecer nuestras prácticas para poder actualizarnos para poder interpelarnos para poder debatir cuáles son nuestros alcances y también poder defender nuestro perfil profesional dentro de los diferentes ámbitos laborales de los que venimos trabajando y de los que aún todavía no podemos insertarnos un poco y parafraseando a Elizabeth como decía Eli la situación actual en realidad lo decía Eli pero también lo decían las compañeras que estuvieron con las exposiciones Elena Valentina María de los Ángeles la situación actual nos muestra que estamos frente a nuevos desafíos que nos interpelan todo el tiempo que nos exigen reinventarnos en la labor diaria de cada uno y de cada una estamos frente a una nueva realidad que desconocemos que no sabemos cuánto tiempo va a durar que no sabemos si va a ser sostenida en el tiempo pero sobre todo no sabemos qué otras consecuencias va a traer con el devenir de los días con el devenir de los meses y hasta me atrevo a decir con el devenir de los años lo que sí sabemos que el entramado social y el escenario social actual es cada vez más complejo yo considero no sólo que hay un desmantelamiento de las problemáticas sociales sino que por motivos de la pandemia y del encierro se han exacerbado exponencialmente y sobre todo las situaciones de muchos niños niñas y adolescentes de nuestra ciudad de nuestra provincia y de nuestro territorio nacional es por eso que considero como muchas de las de las colegas que estuvieron hablando y de las docentes que estuvieron hablando que esto es una coyuntura especial para poder procurar nosotras como técnicas y técnicos la visibilización y la incorporación y la importancia de nuestra profesión dentro del abordaje de las problemáticas sociales donde la niñez y la adolescencia están presentes por eso quiero reiterar de nuevo la invitación para sumarse a la asociación y para que la lucha no sea digamos individual sino que es una lucha colectiva por último me gustaría poder agradecerles a todas y a todos por participar y también a cada una de las instituciones de formación que voy a leer los números porque no los recuerdo el instituto superior 9105 doctora Sara Faisal de Santa Fe el instituto superior número 4026 instituto virgen niña de Villa Ocampo y el instituto superior número 4025 instituto superior de ciencias humanas de la ciudad de Rosario que siempre nos invitan y nos ayudan a visibilizar nuestro espacio y para nosotros es sumamente importante y estamos sumamente agradecidas y agradecidos así que por último para cerrar esta jornada si me gustaría pedirles por favor que puedan difundir no sé Marco si podés volver a poner el flyer el dispositivo este que creamos entre las compañeras de Santa Fe y Rosario para poder acompañar aquellas y aquellos colegas que hoy se encuentran en situación de aislamiento obligatorio por COVID puede ser porque colegas estén en este momento padeciendo la enfermedad o miembros de la familia conviviente estén padeciendo la enfermedad lo que implica que también colegas tengan que estar en aislamiento obligatorio así que apostamos a que este dispositivo y esperamos a que pueda ser alguna alternativa para poder transitar esa ansiedad que genera en muchas ocasiones también angustia y la preocupación y la incertidumbre de esta situación así que bueno agradezco mucho que me dejen decir estas palabras y seguramente nos volveremos a encontrar en cualquier momento me pareció interesante que puedan volver a ver acá el flyer donde están los teléfonos tenemos dos líneas una de Santa Fe otra de Rosario que se pueden contactar también a través del Facebook o a través del correo electrónico todavía no tenemos Instagram estamos en eso estamos en ese proceso pero me parece importante que puedan contar con estos contactos y difundirlo a la mayor cantidad de compañeras y compañeros posibles muchas gracias 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 bueno muchísimas gracias a todos que hayan podido aprovechar esta jornada y que sea el comienzo de unas cuantas por delante compartiendo las tres instituciones junto a la asociación de técnicos les recordamos que después vía mail les vamos a estar mandando el certificado de acreditación de asistencia muchísimas gracias y buenas noches a todos muchas gracias por haberse sumado muy rica esta instancia de diálogo gracias a todos muchas gracias gracias a todos la verdad un placer y seguiremos trabajando juntos pensando y soñando nuevos horizontes para nuestros egresados y muy bueno sería trabajar conjuntamente con Mendoza ahí consultando en la asistencia les aclaramos que ahí estamos utilizando una aplicación que automáticamente a medida que ustedes van ingresando quedaba registrado así que en ese sentido despreocúpense que les va a llegar el certificado correspondiente muchas gracias y a los que están preguntando cómo sumarse a la asociación ahí aparece el mail de la asociación escríbanos y les estaremos respondiendo también lo pueden hacer vía Facebook yo he agregado bastantes colegas vía Facebook que me fueron preguntando tenemos un grupo de Whatsapp muchas gracias profesor precioso muchas gracias María Inés Hacienovich que si no fuera por ella no tendríamos esta hermosa asociación María Inés está a punto de jubilarse y realmente es un placer tenerla como profesora de derecho en nuestra institución en el 4025 la verdad María Inés un lujo un placer también estaba el representante legal del 4025 el licenciado Diego Panoso que Elena Carnero lo ha nombrado así que gracias Diego por tu presencia gracias Diego yo aprovecho a agradecer a Alejandra Bono María Alejandra Bono que es la supervisora tanto del Instituto de Ingeniña como del nuestro Sara Faisal su presencia su participación su acompañamiento y ya hay algunas ideas dando vuelta de cómo poder continuar así que gracias a Silvana y a Silvana Fantín a Silvina Leiva por su acompañamiento en este tiempo es genial trabajar con ustedes Silvina Silvina Lani compañera de hace tanto tiempo muchas gracias Silvina gracias a ustedes un cariño un cariño a todas felicitaciones y las extraño a las chicas de la asociación un abrazo gracias a vos ustedes son las autoras yo soy la asistente nos ha ayudado muchísimo Marina una gran compañera gracias a Marco que nos hizo toda la asistencia técnica gracias a Marco muchas gracias no seríamos nada sin vos Marco gracias